hola mi gente buenos días a todos muchas bendiciones hoy les traigo la receta col marinada receta cubana yo cogí la mitad de una col o repollo o lombarda como se le dice aquí en estos países se le llama lombarda bueno cogí la mitad de una col mediana aproximadamente así mediana entre mediana y grandecita y la pasé por una mandolina pero también se puede hacer con el cuchillo bien finitica y lo que vamos a hacer siempre al final yo le voy a poner siempre los ingredientes vamos a un litro de agua y también un cuarto taza de azúcar con pimienta a su gusto y 200 mililitros de vinagre blanco y aquí tenemos nuestra agua vamos a ponerle la azúcar la pimienta y hojitas de laurel 2 3 hojas de laurel yo las pongo así porque son chiquititas y vamos a dejar que esto hierva junto ya con el vinagre solo que empiece a hervir le damos unos tres minutos apagamos el fuego y lo dejamos a que se enfríe y aquí por otra parte que vamos a hacer vamos a coger la sal vamos a coger aproximadamente dos cucharadas de sal este sal de mal de mar que yo la trituro esto viene siendo media cucharada este que está aquí es para que lo sepan porque dicen hay el chat es cuatro no es que es media cucharada ahí le ponemos dos cucharadas aproximadamente así de sal y lo que vamos a hacer es que vamos a ir triturando así un poco nuestra col vamos a irla triturando así un poquito como aplastando la ciba es para que se impregne todo ok y vamos a dejarla ahí hasta que ya regresemos para hacer el siguiente paso recuérdense que hay que dejar que él y el agua con el vinagre y demás se enfríe para regresar ya para hacer el siguiente paso miren a la vez que ya nuestro líquido está ya fría lo que vamos a hacer es que vamos a poner acá en un pomo en el pomo donde ustedes lo vayan a poner vamos a ir poniendo y apretando para que lo vean mejor ahí mira vamos a ir poniendo así y apretando apretando un poquito y así ve a la vez que está así que me gusta hacer a mí esto es opcional pero se lo pueden hacer ponerle un poco de sal por arriba y vamos a echar nuestro líquido vamos a ir echándole ahí nuestro líquido y ustedes van a ver qué cosa más rica en 4 o 5 días se lo pueden ya lo pueden utilizar y ya me dirán ya vamos a coger yo cojo así con un palito para que el aire ve sacarla así un poquito para que baje bien para abajo esa mezcla el agua así ve y vuelvo a echar así y hago así lo pueden hacer también con un cuchillo por las orillas pueden hacer así esto las hojas de laurel se la llevo para acá para el lado ahí así ahí ve usted no ve como las burbujitas salen y entonces hasta aquí ya la terminación lo vamos a tapar con un nailito le ponemos una liga un nailito normal de estos de finos que se usan para la cocina y lo vamos a dejar ahí por cinco días aproximadamente ya después lo podemos utilizar y después ya yo le pongo esta tapa así que espero que haya sido del agrado a todos ustedes esta rica col marinada al estilo cubano desearles a todos desearles a todos un buen día muchas bendiciones gracias a mis suscriptores a las personas que se están suscribiendo y como siempre digo si dios quiere y lo permite seguiremos en la siguiente receta chao mi gente y y Gracias por ver el video.